¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Clásico bajo la lluvia! Aquí nada se frena. Y el equipo de los contendientes lo sabe. Aquí cualquier cosa puede pasar. Y ahora buscan la remontada. Buscan el relevo. Para eso está el vaquero. Para tratar de sumar el tercer punto del equipo de los contendientes. Javier Sintrón. Se devora el circuito. Quiere poner cifras definitivas. Quiere otro punto para el equipo de los famosos. Así iniciamos la semana número 23. Bajo la lluvia. Increíble el ritmo del boxeador olímpico y profesional. Quiere cerrar todo esto. Quiere knockout. Se perrecina Javier. Aquí viene el vaquero. Salta el vaquero. Va a llegar el vaquero al área de la puntería. Golpea a Javier y no derriba. Viene Javier y derriba. Ya llega el vaquero. Derriba Javier. Viene el vaquero y derriba. Derriba Javier. Derriba al vaquero. Le quedan cinco botellas al vaquero. Le quedan cuatro botellas al vaquero. Buen ritmo para el vaquero. Viene Javier sin tronco y le quedan cinco botellas. Le quedan cuatro a Javier. Le quedan cuatro al vaquero. Están parejos. Digno de un clásico como son ellos. Le quedan tres a cada una. Buen ritmo para los dos. Derriba al vaquero y le quedan dos botellas. Buscando el tercer punto del equipo azul. Nueve a dos la pizarra. Le quedan dos a Javier. Están iguales en este momento. Golpea al vaquero. Golpea a Javier. Le queda una a Javier. Los dos a buscar las pelotas. Le queda una a Javier. Va Javier. Knockout. Knockout. Knockout para Javier sin tronco. Ritmo espectacular del equipo de los famosos en el día de hoy. Diez a dos la pizarra. Comenzando la semana 23. Oficialmente la fortaleza es roja. Y el equipo de los famosos estará frente a las tres estrellas. ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡Más y más, papá, pero tranquilo! ¡Bazo, ya! ¡Bazo! ¡Bazo! ¡Le queda una y ahí viene! ¡Va, Javier! ¡Bazo! ¡Lockout! ¡Lockout! ¡Lockout para Javier Citrón! ¡La fortaleza es roja! ¡Y el equipo de los famosos estará frente a las tres estrellas!